Los niños durante el año trabajan desde las distintas áreas especiales como tecnología, plástica, música, inglés, carpintería y sienten partícipes de la vida social porque ellos ven que pueden transformar a través de un papel diario de una botella, de una madera lo pueden reciclar y trabajar con eso ellos se sienten bien cuando reparan un mueble en la casa se sienten bien cuando regalan un adorno para el día de la madre, el día del padre a la vez transmiten sentimientos, emociones a través de sus dibujos como han podido ver ellos nos están informando muchas veces si tienen alguna problemática en que se lo puede ayudar inglés también nos da una posibilidad de potenciarlo a los niños para que vayan con una buena base para el secundario porque ahí tienen muchas horas de inglés y en cuanto a música es una forma de expresar lo que nosotros aquí hacemos mucho hincapié más que en los trabajos realizados en que ellos se sientan felices realizando los trabajos que es lo que buscamos, que ellos se muestren que pueden ser protagonistas y que en un día de mañana, por ejemplo, haciendo una huerta, que tenemos una huerta de ahí se saca alimento y se producen las distintas comidas como ven en la parte de atrás hay una mesa con las comidas entonces ellos se sienten que pueden tener desde la materia prima y de ahí realizar mediante procedimientos alimentación en su hogar porque lo hacen, como también realizar cuidados de su casa reparar, como les digo, una silla, una mesa traen a la escuela para reparar les gusta decorar la casa, la pieza en cuanto, por ejemplo, al tema de carpintería muchas veces ellos dicen, porque son niños humildes que tenemos en la escuela que no tienen la madera o algo y el profe le dice, traiga usted un mueble de su casa que aquí lo vamos a ayudar a reparar entonces de ahí es donde ellos ven y muchas veces siguen hasta carpinteros aquí lo que a los chicos les gusta no solamente hacerlo sino mostrarlo porque ellos mismos le están explicando el proceso como han ido realizando y a través de eso aprenden en forma interrelacional con otras áreas con voz bestia aprenden ciencias sociales ciencias naturales, todo entonces es como un proyecto integrado y la comunidad siempre está abierta a otras instituciones por eso hemos pedido con quien hemos articulado con nivel inicial y nivel secundario la presencia de ellos porque la huerta nos ayuda el colegio Giuseppe Tobin y el nivel inicial en cuanto al reciclado entonces siempre estamos relacionados en forma conjunta aquí los maestros son de tecnología Bárbara Díaz de carpintería profesor Maximiliano Rojo de plástica Juan Barrera de música Ezequiel Sánchez de inglés Cáceres Silvina y después también tenemos otras áreas especiales como educación física pero ellos hacen una muestra distinta porque ellos hacen en cantidad y juntos de magnitudeec templario de música Ezequiel Sánchez Silvina y después también tenemos otras áreas que nos están enganando afecta a la perspectiva de música Ezequiel Sánchez que nos publica en particular de música Ezequiel Sánchez de música Ezequiel Sánchez Gracias por ver el video.